Zona de desmadre La rellenó, güey, la rellenó No, 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 no te rellenas, es de verdad, compadre El sello ya no lo trae Es de veras, compadre ¡Que labra! ¡Que labra! ¡Que labra! ¡Que labra! Esa sí, nos andamos con mamadas, compadre Esa sí nos va a calar ¡Que le tome! ¡Que le tome! ¡Que le tome! ¡Que le tome! Sí, sí, chingue a su madre Así, sin cuba, naranja, que te valga, madre Esa güey, piña Esto no es pipi, neta, güey Es chile, compadre Bien abierta la pinche tapa No, no, compadre, no, está sellada Compadre, tómale hasta donde empiezas a perder la vista Y luego ya, güey, hasta donde veas borroso A ver qué se siente, compadre A ver qué se siente No lo puedo ni abrir, güey Eh, compadre, si te queda tantito, güey Si le compartas pa' que prendan el carbón Que están prendiendo Están matallando Se le quitó el perro Borumbo ¿A qué huele, compadre? ¿A qué huele? A ver, dale un pinche muchachillo Échale, échale Este güey trae hepatitis Compadre, eh Te quita el COVID Y te pasa madre, compadre Mata todo eso Se lleva todo Todo te mata Hasta la sangina, minco Hasta ti te va a matar Toca madera, mamón Pero tú también le vas a dar, güey Sí, yo un muchachillo Hace poquito, güey Porque a Chile no sé qué sabe Un muchachillo, Mike Un muchachillo Tranquilo, ya tienes 32 Ya, debes de saber lo que sirve Y un tono allá en tu sistema, güey ¡Toma de comadre, güey! Ay, ay, ay ¿Quién lo proba? Pinche Carlos Ya lo probaste Sí, no lo probaste Sí, no lo probaste Por eso te me quedas viendo así, ¿verdad, güey? Sí, a huevo, compadre Qué regalazo te luciste, compadre Te luciste, compadre Mira, compadre Nada más para vernos más fresas, güey Nada más para vernos más pinches fresas Tengo, güey Tú y yo Sí, sí, güey Porque nos íbamos a ver muy nacos Tomándole de la botella, güey Sí, sí, compadre Ahí va Ay, perros ¿Quiere el limón? No, no Yo traí toda esta chingadera, compadrito Compadre, como si fuera tu primer shot Así como si nunca hubieras tomado alcohol Ay, pues se pinche madre ¡Otro, otro, otro, otro! ¿Qué provoca eso, señores? Por eso, hombre Este... Ahí se quedan ustedes Oye, no sabe tan mal, güey No sabe tan mal, güey Yo pensaba que estaba más culero, güey Lo quieren probar, güey No, no, no Está rico, güey No, no Está con madre, güey Brincos quiere que aflojemos el cuerpo todo No, 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 compadre No, como hoy no viene yo el Milton Lo vamos a aflojar a huevo con esa chingadera No sabía que tenías ese rollo de rapear, compadre Yo, yo, yo Sí, como chingado, ¿no? Que me da la rola Yo, yo, yo Manos arriba, manos arriba Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Sí, 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 yo Yo, yo Mira, mira, mira Yo, yo Repite, repite Yo, yo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Yo ahí veo una rocola Yo ahí veo una rocola Si tú volteas Yo te pico la cola Pa' qué volteas, güey Samoy Otra vez, ¿de qué? Otra vez Otra vez No, pero otra, otra rima, güey Es rosca, huele Checale, checale Ya le gustó el chiquito Le gustó el chiquito Porque esa ya es la mejor Otra vez preparada Pero otra rima, por ejemplo ¿Otra? Yo, yo, yo Ok, yo Yo, yo, yo Yo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esta noche estamos reunidos Estamos reunidos Reunidos para la fiesta de May Con la May Con May Están los rojos y Elías Medina Están los rojos y Elías Medina Y son buenos pa' chupar Son buenos pa' chupar Pa' chupar, pa' chupar Pa' chupar, pa' chupar Pa' chupar y mamar Pa' chupar y mamar Vamos a mamarnos Vamos a mamarnos Todos el pito ¿Cómo? Tú empiezas Yo empiezo Y después lleno fuego No, pues Pues ahora todo es un rap, güey Pero a mí me gustó más el que el de Alexis Hazlo conmigo, güey Yo, yo Mira, mira, mira 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 Yo ahí veo una rocola Yo ahí veo una rocola Si tú volteas Yo te pico la cola No me lo sabía Pues es que Güey, pa' qué volteas, güey A ver la rocola, animal Es que como es mi cumpleaños Dije, me van a traer una rocola No creo que le vuelva a salir Mira, ven, güey Mira, no creo que te vuelva a salir A ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Allá está una rocola ¿Dónde está la rocola? Si tú volteas Yo volteo Te pico la cola Eh, pero mi compadre Lo hizo con gancho ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Le metió al suelo Le metió al suelo Le metió al suelo Ahorita va a decir No, no Ya, güey Sin rima Yo también ya vi la pinche rocola No, no, no Otra Mira, mira Mira esa rocola Esa rocola Ahí tengo un abanico Ahí tengo un abanico Si tú volteas Si tú volteas Yo te agarro el chorizo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, esa muchacha Mira esa muchacha Tiene un arete Tiene un arete Y si yo volteo Y si yo volteo Me pica ese lojete Ya fue mucho autobol, güey Ya, 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 ya Oye, pues ya vamos a encuerarnos Ya para lo que falta Hay que traer al tonagano A mí me gustó Tocada de la rocola No, hombre, no, mames Eh, la están cagando Cuando vayan al antro Y lleven esta madre Pero ya te estabas empinando Esta madre bloquea el cuerpo Con madre ¿Sabes qué es lo que Lo quemó a mi compadre? Ya se andaba empinando Oye, güey Pero tan chingón Porque me imagino A mi compadre en la mente Qué rima con ojete Qué rima con ojete Nada más me acordé Dije No, no lo vas No, no es cierto Que es de Elías Medina Fíjate Hay chistes ya tuyos ¿Hacés mamón? Sí, güey Famosos se está haciendo ya, compadre Famosos se está haciendo Ya no sé qué esperar Que llegó a ¿A dónde puedo decir, güey? Para que no Este Para no raspar ahí Muebles Muebles, güey Pero dime Pero dime que es un bar Un restaurante Una cantina No, no A un municipio De Nuevo León Las Coveo, Nuevo León Compadre De ahí soy yo Y mi alcaldesa Y toda la gente No aguantamos vara Ok Llegó Elías Medina Al Sagar Comedibar Y luego Este Y donde fue a orinar Le dijo Este Dos muchachos que No habían estudiado tanto Venían del rancho Venían así Los rojos No, no, no Los rojos vienen del rancho Pero es su rancho Estos güey Estos güeyes Trabajaban ahí en el rancho No Es Chingados van a trabajar Estos güeyes No conoces el pinche trabajo Ni una pinche polla Oye, güey Tengo una polla Porque me quemé a la chingada Total Estaban los dos muchachos Que venían del rancho Ahí en Escobedo Este Y Elías Estaba orinando Ah, cabrón Le dijeron Ah, cabrón La madre Y dijo Se volteaban a ver Así entre los dos Dijo No, pues Ni entre los dos Juntamos Juntos Y Elías Mamonzón Le dijo Quieren tenerla así Una piedra Le amarran un hilo Y se la cuelgan así Aquí Para que se les vaya Que se les alargue Se las alargue Neta Dijo Sí, los vatos No sabían Y luego ya Pues pasaron dos semanas Y se volvieron a encontrar Los dos muchachos Esos ahí en el En el baño Dijo Oye, ¿te acuerdas Que hace dos semanas Nos topamos aquí Elías Y nos enseñó ahí Pues no que nos haya enseñado Sino que nosotros Nos miramos Y dijo Sí, compadre Te sirvió el pedo De la piedra Yo todavía la traigo Dijo Mira, pues no me ha crecido Pero Morena Pero Morena Ya se me está poniendo Oye, hablando de cumpleaños Ahorita que está cumpliendo Oye, estaba No, y estaba en el baño Estaba mirando en el baño De Mendes Estaba mirando el día Estaba mirando el día Y llegó Pilo Chistes ¿Qué onda, güey? Que la chingada Y este güey de Mamón Pues aquel Una molleja Trae Pilo Una pinche molleja Sacó la mollejía Y el Pilo Chiste Y estaba con la pinche mollejía Ya se la sacudía Parecía mariachi Chingue su madre Rásquale, rásquale La chingada Se aventó la marcha Zacatecas Sacudiendo Y este güey de Mamón Se la empezó a agarrar Y la empezó a chicotear En la pared Y Pilo lo vio Dijo Eh, no la mates Esas se comen Las de cascabelas Ni mi rancho, güey Estaba quedando Una víbora negra Gracias, cabrón Ya agarren a otro, güey ¿Por qué nomás se lías? Oye, pues Por eso estaba yo Tratando de cambiar Porque les veo Que está incomodando Por tener el pito De ese tamaño Mi compadre Es que Él fue el que dijo Dijo Algo para reducir el pito Dijo Ahí empezó la plática Oye, güey Inténtalo con el tonayán A ver si de repente Hice Más o menos como Cabrón No me entiendes ¿Por qué crees que me paré, güey? ¿Por qué crees que no me siento? Está como Siéntate, compadre Por favor Como que te des para atrás No, yo me pendejo sentado El otro cumpleañero Que le prometieron Un chingo de cosas ¿Sabes, compadre? Ajá Le decían Eh, te tenemos un pinche argalo Pero a él le tenía miedo A las alturas Nomás con la condición, compadre Que te tires de una avioneta En paracaídas Estás pendejo, güey Nunca lo voy a hacer Esa mamada Eh, tienen un chingo Con eso no hay bronca, güey Con eso no hay bronca, güey No hay peligro Porque le tiras una madre Y sale un paracaídas Y si falla Tiene otro No te va a pasar nada Pero nomás que para que eso, güey Te tiras de paracaídas Y aquí llegando, güey Va a haber pisto Yo tengo pisto en la casa Amigo de la madre No, no Pero va a haber carnita asada, güey Un chingo cabritos Otro día trago, no, no, güey Y un chingo de putas ¿A dónde hay que subirse? Para festejar su cumpleaños Se subió, güey A la avioneta Lo aventaron, güey Y luego el güey Arrancó uno, sí Y no salió nada Ah, su puta madre Y le arrancó al otro El de emergencia Y no salió nada Pues puta, güey Todavía falta que cuando llegue No estén las putas Nicanor Llegó con el doctor Y le dijo Oiga, doctor Fíjese que Ayer fui al cine Estaba yo en la puerta Y cuando llegué A la entrada Cuando salimos de la película Me di cuenta que estaba todo orinado, doctor Pues no sentí A qué hora me oriné, chinga Ah, esto ya lo había pasado No, no, la verdad no Pues me tuve que entrar otra vez la película Para que se me secara el pantalón Doctor dijo Ay, hijo de su pinche magro Bueno, le voy a recetar Esta es la tarjeta de un amigo mío Él es urológo Él lo va a curar Ah, pues le dio la tarjeta al urológo Y se fue el vato Pero en vez de dar la tarjeta al urológo Le dio la del psicólogo A la vuelta de un mes se lo encuentra Dice Oiga, doctor Qué chulada Qué chingón Ah, doctor me recomendó Ah, mire, muy bien Ya no se orina No, sí Pero ahora me vale un chingo de madre Oye, compadre Recordando al chichas Con música y todo Recordando al chichas ¿Tú también te vas a inventar un chiste? No, yo ya me metí Ah, ok El ojito de huevo Acabo de ir a un chiste Que lo contaron Ajá No sé si se van a repetir aquí chistes Eh, se va a repetir muy probablemente ¿Y se puede hablar de los artistas? Sí, ¿de quiénes, por decir? De Ricky Martin Ah, sí Bueno, pues estaba Ricky Martin, ¿no? De que chingale ese día Le dice su hijo Eh, papá Hoy No tengo clases, cabrón No mames Yo no tengo tocada Pues vamos a bañarnos juntos, papi Tocada Ándale, la chinga Es que se la ha tocada cuando vas a Bueno, el vato gana como 300 millones de dólares De dar como quien canta la verga Entonces, este Pues le dice Hoy descanso, papi Pues vamos a bañarnos Y el huerquillo de pedo en la regadera En pelotas así Lo va a Ricky Martin Ya ves, bonito, hermoso Se quita la camisa Cuadritos y la chingada Pantalón Pinches boxer Acá con madre Se lo baja Y el niño Eh, papá Qué vergota Dice, no has visto la de tu mamá Se pasó Oremos Pa' qué nos haces Pa' qué nos haces contar chistes Oremos Es porque usted se falta El Espíritu Santo Su corazón Y no venían preparados Oye, una niña Que le bajó Cuando le toque Cuenta su chiste Falta aquel güey Ya no lo vamos a ver Ahorita lo va a levantar La chingada Pasa de mi celular El iPhone 25 El 25 Déjame lo bloqueo Yo te escucho Oye, a Chile Qué bueno que nos va a hacer un favor Porque no se va a poder levantar Después la peda que se va a poner Cuenta su chiste Pero el lunes El lunes Pero hablando de la peda El lunes Para los que trabajamos en eventos Haciendo Entreteniendo gente O tocadas Como le llamamos A los que tocan en grupos El lunes es nuestro sábado Sí, señor Por si nos ponen a chupar el lunes Está el cuerpo acostumbrado a esa onda Es correcto Yo la vez pasada No es chiste, güey Estaba yo en mi cuarto No tenía nada que hacer, güey De lunes a domingo Y al chile se me antojó un perico, güey Ah, el chile, güey Sí Pues ahí estaba, güey Sacaba pinche el linión que estaba acá Y entró mi abuela, güey A la casa Hola Al cuarto ¿Qué estás haciendo, hijo de la chingada? ¿Qué? La verga Dijo, qué abuelita Me estoy metiendo un perico Algo normal Dijo, qué ¿A poco usted nunca se ha metido un perico? Dijo Pues sí, pero me lo saqué Porque se me vomitó A la verga ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Se me ha muerto Está que cabrón Está tan cazado Eso es mejor que Una niña Sí, ahora sí Niña no, güey No, no, no Niña no Uno de hombres Uno de hombres Un bato Un bato Estaba chingando Una güerita Una nanita o algo Una güerita Un bato Estaba cogiendo una güerita Pero rica la pinche güera Se los echa todos adentro Pero por qué me ves a mí, güey Ya me pone nervioso No sé, más mentiras Se los echa todos adentro Bien rico el bato La ruca ni se quejó En nada Llega su patrón El bato ¿Qué hiciste, pendejo? ¿Qué, güey? Lo que cualquiera haría Se la coge No, güey Le ibas a hacer la autopsia ¡No, güey! ¡Puede ser! 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 Oye, ahí llega Llega El recién casado Con su familia Y con su esposa Madre La primera noche Estuvo con... Espérame, déjame nada más ¿Qué hospital fue? No, no, güey ¿Qué pasó? La ganchita Oye, el recién casado Llega con su familia Se casó en el sábado Llega el domingo Y le dice Madre, pues venimos a comer Con ustedes Oye, ¿y cómo estuvo la noche? No, estuvo con toda su madre ¿Y yo voy a hacer abuela? No ¿Por qué? Se los tragó esta hija Oye, doctor Lo que pasa es que traigo Traigo la verga muy rara A ver, sácatela A ver Tengo mucho personal esperando Sácatela Y la traía toda naranja Pero naranja Sí, bañado Naranja ¿A poco por lo cheto? ¡No, güey! ¡No, madre! ¿Cómo cuéntanos? Ya no lo cuéntanos Si era ese, güey Es que me fui a tu show Oye, espérate Ahí tengo un chiste Pero Un chiste sano No, hombre El corriente Y los de marrano Chiste Fíjate que Iba un vato con un perro salchicha Y le toca rojo Y le chingada Mira un perro con un rottweiler Pinche perro Mamadísimo Y voltea Y ve Pinche perro jodido Pinado, güey Y voltea Y le dice Ah, está bien Pinche mugre chingada Mi perro lo mata Sí, cabrón Ah, está bien Dice ¿Qué puto? ¿Quieres putazos, güey? Perro contra perro, culero Mil dólares, güey Dice No, güey Te déjalo así ¿Qué, güey? Pues yo este, güey Le invierto inyecciones Y comida, vitaminas Y la gargues Y se lo chinga Dice ¿Cuánto, cabrón? A que mi perro Se va a chingar al tuyo Yo también le invierto lana, cabrón ¿El salchicha? El salchicha Arroz, güey Le dicen Ah, seas mamón, güey La semana pasada Se peleó con un león Y lo hizo cagada, güey Vaya, échale, güey Los peleamos Pero por 10 mil dólares, güey Pues órale, puto Vaya, pues órale Los ponen a pelear No, pinche perro Se ponía bien cabrón León de León Tiene una mordida El pinche salchicha Fuego, cabrón Le arrancó una pata A la verga Pinche perro A la verga, güey Órale, curio Le arrancó la otra pata Y la de atrás Y la chingada Lo hizo Lo mató a la verga Le dice No mames, güey Tu salchicha A mi Rottweiler Vitaminado, güey Entrenado Lo mató ¿Cómo fue, güey? No, pues págame, culerito Ahorita te digo No, pues aquí están 10 mil dólares ¿Cómo le haces, güey? Pues te dije que le invirtió Una lana Antes era cocodrilo El hijo Su pinche perro Lo cirugio Todo chingón Todo chingón, la verdad Un saludo y una felicitación A los cirujanos plásticos Para haberlo convertido en salchicha Está cabrón, güey Oye, el otro, el del burro Pues todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? El de que ¿Cuánto es la cartera? No, pues esa pinche cartera Vale 20 mil bolas Ah, chinga, pues qué es Se lo quemas tú Se lo como yo, güey De anguila Se lo quemas tú Se lo como yo Yo, güey, yo, yo Espérate, güey Es mi chiste, culero Yo tengo el micrófono Ah, güey, no échale No, no, no No vio ese capítulo del club Del club No, dale, dale No te creas, güey Cuéntanos No, no, es que los chistes sanos No me gustan Me gustan los corrientes, güey Ya se me olvidó Sí, sí Échale, compadre No, no me acuerdo, güey No, güey Yo también Vamos a la verga El pinche baño Ahora se van a ir al baño todos Ahora les entró la de miar Oye, güey No, debemos aprovechar, compadre Echa el otro pinche chiste, güey Ah Aprovecha, mira No, güey, pues ya este cabrón Le quemó el pinche chiste también Ah, güey, mándalo al baño, güey Hermanos, hermanos Dicen ahora Hermanos, hermanos Llévese alfombra gratis Ya te la sabes No, no Llévese alfombra gratis Alfombra gratis Oiga, ¿y cómo me puedo llevar Alfombra gratis? Pues mira, tienes que coger conmigo Digo, coger conmigo Sin echarte pedos Si te echas un pedito Así Te cojos Te cojos Y la ruca Nada, pues No sale Y la ruca arriba Y de repente Ni modo Cojiste doquis Y luego llega la hija A la casa Má, chingada Me cogieron Una alfombra Una alfombra ¿Cómo estuvo el pedo? Así y así Ahorita vengo Chingada, madre Chingada, es que no me la va a dar a mí Oiga, a ver Cójame a mí Pero no te va a echar pedos Porque ya sabes Que te cojo Y la señora Es un pedo de señora El otro era chavita ¿Y cómo fue el otro? ¿Cómo fue? Está chiquito Más desbocinado El de la señora Y llega la Así Chingada, madre Y la abuelita Ya me lo sé Ahorita Ahorita va a ver Y regresa la abuelita Con la alfombra Ay, abuelita Tíralo más No te echaste ningún pedo Y dice No, la va a lavar Me cagué Eh, no Soy de esos cabrones Que se rasca el ojete Y se huele la mano No sé Traigo Traigo esta onda De como convivir Con el olor De mi propia caca Soy de esos güeyes Que caga Y le asombra su creación Así de Qué chinga Qué pedo Hasta forma tiene Y le hago un pinche homenaje Me la jalo Me la jalo Y lo glaseo Así Órale a la verni Oye No, qué chingón La neta Desde Morrillo Me pasan cosas de Moreno Aunque pues no lo soy Mucha banda hoy me dice Que soy un blanco privilegiado Y nada me es equivocado De hecho soy Soy Moreno Por parte de mi papá Se hace apellida Ramón Moreno Yo soy Adrián Moreno De hecho Mi apellido es la segunda cosa Más morena que tengo La primera vez que le voy a Tigres No, qué mamá La neta sí Porque yo me di cuenta Que mi escuela No era tan, tan privada Porque pues ya sabes Estoy en escuela privada Pero me di cuenta Que no era tan privada Cuando un compañero De generación Me di cuenta Que se llamaba Ronaldo Qué pedo con este Obviamente el güey No jugaba fud Chido Pero lo chido Es que tenía distrofia muscular Entonces sí le podíamos decir El fenómeno Ya ves que así le decían Al gordito Este güey No jugaba nada Pero al Chile Sí pareció un fenómeno No, no es cierto Y es que al Chile Pues sé decirlo Tengo un personaje Que se llama Cristiano Rolando Inspirado en el ídolo De masas Obviamente Michael Jordan Sí No, pues no mames Obviamente Cristiano Ronaldo Que al Chile Es una mamá De este vato Yo no sé Cómo le hizo Para ser quien es Ese güey Creció con un padre alcohólico En la pobreza En Madera Y en Portugal Yo creo que ese vato Corre tan hecho madre Que se me hace Y me pongo a pensar Que su jefe Llegaba todo pedo Se sacaba el chile Y se lo quería coger O algo así Lo empezaba a corretear O algo así Porque al Chile No te explicas Cómo puede correr tan rápido Este güey Cómo puede saltar tanto Si viene desde abajo No mames Es un güey Que es resiliencia El concepto de resiliencia Puro Y no creo que este vato Cristiano Ronaldo Como que dimensione Los pedos que tenemos La banda De carne y hueso Mortales Los güeyes así Del bloque de la pirámide Yo no sé Me imagino que este vato No sabe lo que es Tener un pedo Con una cita del SAT Cristiano Qué chingados Es clave fiel De hecho el fisco En Europa Le dijo Eh güey Gana 650 millones De euros Al mes O sea Nos debes un chingo El anda Órale papá Y el vato Con unos huevotes Yo no sé Nada de finanzas A mí Denme una bola Para estar en la cancha Chinga tu madre No seas ojete Lo mínimo que tienes Que saber Si ganas ese pedo Es lo que es Una balanza de resultados Aunque por tu cara Se ve que tú Tampoco sabes Se ve que al Chile No dominas eso Pero Y es que sí El escrutinio público Con estos vatos Es bien cabrón Esto es lo que gana Cristiano Ronaldo Por minuto Lees esos pinches Encabezados Esto es lo que gana Cristiano Ronaldo Mientras caga Güey ¿Cómo sabes tú Cuánto tiempo Dura un cague De Cristiano Ronaldo Güey Come como 27 veces Al día Güey Al Chile ¿Sabes tú Lo que desayuna ese vato? Al Chile ¿Qué dice? Tiene Tiene tres de los mejores Médicos deportivos De Europa A los tres Se los desayuna Al Chile Nada más Obviamente sin tortilla Pero con todo y huevos Porque Porque pues sí Ya sabes Este güey Come como 70 veces Al día Al Chile Es una mamá del fútbol Ves incluso los nombres Antes Tú veías que te costaba Más ganarte Que le ponías el nombre Al niño Hugo Sánchez Pues ay Se cruzó el charco Güey Aguantó racismo Güey Pues ahí te va Güey Le voy a poner Hugo Sánchez a mi hijo Ay no mames Está bien abaratado Hay como dos mil Dorlands en la ciudad Güey Te pasas de verga Güey ¿Tú qué hizo? Nada más le pegaba Con un tubo Y ya güey Y era un pinche alcohólico Y ya O sea Pero pues bien abaratado Ya güey Ves a señoras que le ponen Sergio Ramos González Martínez A su hijo A su madre Nada más porque Sergio Ramos El del Madrid Hay cosas muy cabronas Que el fútbol hace Y no nos damos cuenta Por ejemplo Vemos a Neymar Al Chile Termina la Copa América Y de pronto ves que Todas las cámaras Están con este güey Ya se quita la lima güey Y está caminando güey A la primer fila Del estadio güey Donde ya lo está esperando Un niño con retraso mental Cabrón Para recibir la playera Obviamente güey Estos videos güey Estos fragmentos Enloquecen a la gente Güey Los empiezas a ver En Facebook Con frases de reflexión O con frases como Y dicen que son Solo 22 cabrones Pateando un balón No Son 22 güeyes Cambiando el mundo Una pinche idiotizada La banda güey Porque Pues obviamente Este güey le entrega Así la playera Al niño No, no Una chulada güey Ves en TikTok Ya sabes Los videos con Música de Ero Ramazotti De fondo güey Reflexiones Y después Enfocas bien güey Ahí está el jefe güey Todos estábamos viendo Al niño Pero ahí está el papá güey El papá está pasando Por un momento Bien cabrón güey Trae con los ojos Llenos de lágrimas güey Al chile es un momento Bien difícil Pero sabes tú ¿Qué es lo más difícil Para él Josep? Ponerle la camisa Al niño güey Si no te mames güey ¿Has visto Como esos morros Entran bien full retard? ¡Ah! ¡Órale cabrón Derecha La de verdad No va a estar Super ojete Ponerle Por eso Neymar llega Se la da Y se va hecho verga güey No, pélate güey Manos pa' qué son güey Aparte El que la está pasando bien Ahí es el jefe güey El morro no mames Preferiría estar En el bioparque estrella güey Dándole de comer a jirapas Y la chingada güey Dejar caer Déjese caer No, no es Estaba un mago güey Así Tenía congregada Un chingo de gente güey Y de pronto dice Y para mi acto final Necesito a alguien Que sepa batear bien cabrón Oye pues no sale Esa amizosa güey Del público Ahí estaba güey Ahí estaba ya todo blanco Ya ves que el güey También se hizo mamá Dos pinches Quarter Pounders De ceja güey Ya, ya Bien pinche deteriorado Pero ahí estaba Samizosa güey Que es un pesado De la MLB güey De pronto Saca un bate El pinche mago güey Lo saca de forma Acá bien chingona Pensaba la banda Que ese era el truco Pues ese no es el truco Cabrones Le da el pinche bate A Samizosa güey Le dice Pégame En la cabeza Lo más fuerte que pueda Méteme el batazo Más cabrón Que has metido En la historia Samizosa güey Todo el sigilo así güey Así la gente cuchichando Que no mames güey Cómo güey Samizosa Y la madre güey Este po Agua espalero Samizosa güey Agua de esos que lleva John Milton Y de pronto El pinche Samizosa Pues bueno güey Ya está Statsumabu es un profesional güey David Blaine Y la madre güey Hasta levantó el Sí güey De pronto el pinche Samizosa Así agarra abuelito Y mocos güey Polas del pinche Mago Tirado güey Oye la gente no sabe Qué pedo Llega la ambulancia güey Pinche mole de sangre Una mermelada güey Todo así Qué pedo Qué pedo Y la madre Oye se llevan al Mago Al pinche Muguerza Y la chingada Oye güey Dos días güey En coma Tres días Cuatro meses güey Cuatro meses en coma Este vato güey Ya a un punto En donde la noticia Se hace viral Ya sabes El pinche tiktokazo güey De la historia De este vato Con música de Oh no Sí güey Sí música de ennia De fondo güey Y ese cotorreo Y Sammy Sosa Al punto en el que Sammy Sosa Se va al cuarto güey A hacer la labor De esperar güey Siete meses güey El Sammy Sosa Ahí dormía güey Ahí dormía güey El vato esperando Que se despertara El Mago güey Pues pinche remordimiento Que traía este güey Y de pronto Como que empieza A dar señales de vida Este vato Así como que Empieza a cambiar Sus signos vitales Y se corre la voz güey Y ya güey No había día En el que No estuviera ahí Distintos canales De televisión Esperando a ver Cuando despertaba El pinche Mago güey De pronto pasa un año güey Ahí estaba el mame güey Ya era un mame Ya si un día De pronto Empieza a mostrar Más signos Señales Y de pronto Ya güey El vato así está Y Sammy Sosa De pronto Ey ey Va a despertar Todos Hablenle A los multimedios Sí güey María Julia en vivo Güey Así de fin Y de pronto Todo el mago así Tarán ¿Qué pasa ¿Qué pasa a mi güey? 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 Ah pinche trucazo güey Pinche trucazo cabrón Pinche trucazo viejo Oye güey Ahorita que dijiste De los desmembrados Y que los brazos Yo no dije tanto así Y que los del cártel Oye güey Me acordé de un chiste acá Este De repente güey Paz güey Putazo en la carretera nacional güey Pero así de pum güey Mega madrazo güey De que un carro Dieciocho vueltas Y la chingada güey Total güey Llega peritaje Y la madre güey Y se baja el perito Con el achichincle güey Que es el güey Que anota todo el perito ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda perito? ¿Qué onda perito? Eh güey No mames Te ríes chingada No puedes ir el sábado A verme Se irá a tardar mucho Esto jefe El perito ¿Qué onda perito? Sí, sí Se aboca ceja No güey Total Se baja el perito güey Y ve el desmadre güey Brazo por allá Pierna por allá Gato madre güey Pues ni pedo ¿no? A levantar el pedo Le dice Vente cabrón Y entonces empieza A describir el perito El jefe Y dice Bueno Este Tenemos Una pierna Justo en la llanta Izquierda trasera Tenemos un brazo En la llanta derecha Exactamente entre el rim Y el maniful Aquí está el amante Maniful Y se Y se Se asoma hacia abajo Y dice Tenemos una mano Justo debajo del Justo debajo del 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 chasis Justo debajo del ¿Cómo se llama? Agarra la mano Mano en medio de la carretera Es un chiste que no se llama Que ya estamos entrando Al Pasito de los chistes De esos chistes de ¿Qué tiene dos patas y sangra? Medio perro ¡No, güey! ¡No seas ojete, güey! Fue un placer tener A toda la audiencia En mi página de Facebook Ya poniéndome a la copa No, mamalón, mamalón Chistes cortos Chistes cortos Ay, puta madre, lo traí en la pinche Oye, estaba el morro entrando al cosco Con su jefe, güey, perdón por la marca Pero ahí iban, güey Tenían lana, eran vecinos Estos güeyes Iban entrando al cosco y de pronto El morro, digo, no tan morro, 18 años Le dice al jefe, güey, jefe Hace tres meses tú no perdiste el American Express Dice, sí Pero pues ni la has cancelado, jefe, no la has reportado Dice, no, pues es que me enteré que el ladrón Gastó menos que tu jefe Hablando de ladrones Y policías Este, San Pedro Garza García Garza García San Pedro Del cielo, el del cielo Ya el vato, ya San Pedro Sara García San Pedro Garza García Este, retén Ante, antialcohol El vato Este, va pasando por ahí Le dice, alguna bebida Embriagante Dijo, no, ya ando hasta la madre Alguna bebida Embriagante Dijo, sí, sí, sí La verdad que Este Ando bien pedo Dijo, mire La verdad que no lo detenemos Precisamente por Para hacerle el estudio Pero usted venía Yo lo Nosotros lo detectamos Que venía En una carretera De 80 kilómetros por hora Venía a 160 kilómetros por hora Aquí la pistola lo detectó Y aparte dice que viene Tomado Dijo, oficial Tranquilo Ando bien pedo Así se le quedaba viendo No, pues nos vamos a tener que Llevar el carro Al corralón Dijo, muéstrame los papeles Por favor, antes No, no puedo ¿Por qué? Ando bien pedo Y aparte En la guantera Traigo una pistola Ya nomás le dijo pistola Y el vato Se empezó a hacer para atrás Así Y joder Este Habrá Habrá por favor El Este El maletero Por favor La cajuela Para Este Empezar a inspeccionar No, no puedo No puedo La verdad No, no puedo ¿Cómo que no puede? ¿Por qué no puede? Dijo, lo que pasa es que Traigo el vato que maté Con la pistola Que traigo Una guantera No, no Espérate, güey Está escalando este pedo Sí, está escalando Y el vato se empezó a hacer más para atrás Y empezó a agarrar Comandante ¿Qué pasó? ¿Dónde lo agarro, comandante? Estoy aquí en el Palax Es las cuatro de la mañana Es el único lugar que tiene Claro, claro, claro Me siento, comandante Que con todo respeto Que deje de cenar Este Y se traiga, por favor A unas cinco unidades Aproximadamente Porque Tenemos A un A un individuo Que dice Traer Una pistola Aliento alcohólico También Y pues Un cadáver En la cajuela El vato dejó la Pinche hígado encebollado Ahí del El cortadillo de Don Bernardo Oye El guiso de Don Bernardo El guiso de Don Bernardo Y se lo iban sirviendo, güey Y ya ves que se tardó Un chico No mames, güey No mames Te voy a quedar en 24 horas Este güey quiere que lo atiendan Hecho madre a las cuatro Ni que fueran las carnes Garibaldi A la enramada Oye, güey Total, güey, pinche Llega el comandante, güey Cinco, no ¿Qué dijo? Cinco, diez unidades, güey Con voy, güey Oye, güey ¿Qué pasó? Dijo, no Lo que pasa es que Este Dice el caballero Todo lo que le dije Por el radio Uno se acuerda Está pendejo ¿Qué quiere que se lo repita aquí? No, no, dijo Ya, ya me acordé Este Lo vamos a revisar El carro Dijo el vato Sí, claro Viene borracho Para nada Se bajó el vato Sí, el carro Revísele Vamos a revisar la guantera Por favor De hecho, si gusta Ahí traigo los papeles Acabo de pagar tenencias Y la chingada Sacaron Y le hacía así No había pistola, güey A ver ahora, por favor El El maletero La cajuela Y claro Ahí pedo Pinche desarmador Puta la cajuela De chingada Nomás la diante refacción, güey Y le dice Hijo, tu pinche madre Me sacaste del palax Pendejo Que porque un pinche vato Cado Sospechoso Muy peligroso Que porque traía Una pinche pistola Andaba pedo Pistola en la guantera Y un pinche cadáver En la cajuela Y dijo el vato De seguro le haber dicho Que venía bien rápido De la madre también Pero seguro le digo Que venía a alta velocidad No ande dando ideas Pinche madre Oye Mira, y el dedito El meñique, el meñique Ah, es que eres de Eres Soy de ambiente De ambiente Ok, los que tomamos así Somos ambiente El meñique No se te olvide Ok, el meñique Ay, qué rico está Muchas gracias Y no has visto Lo que hago con el micrófono Porque pues ahorita Hay pandemia Y el pedo viene grueso Gracias, gracias La verdad Tenía mucho que no Me tomaba una cheve Desde hace seis meses Que empezó este pedo Ok Me guardé Me guardé por completo Te guardaste Estoy guardado con la señora Día y noche Y eso es de valientes Tú has estado encerrado Con tu esposa Sí, pero No por gusto O sea, me tiene amarrado Me tiene amarrado Cheque nomás Esta triste historia Vamos a comerciales mejor No, yo la verdad No aguanto a mi esposa Tú no lo aguantas El otro día estaba peleando con ella Y le digo ¿Sabes qué, perra? ¿Sabes qué? No quiero discutir contigo Y bien tóxica Me dice Ah, vas a ir a discutir con otra O sea, mamona Es mamona la vieja Pero un saludo a mi esposa Nancy Saludos Y saludcita Aquí se lo cuidamos Nancy Con todo respeto aquí Le estamos dando poquito a poquito Ahí ponla, ponla Sí, ahí Sí, ahí mero Para no perder enfoque Ok, perfecto Muchas gracias ¿Qué crees, Mike? No se puede entrar a los moteles Ya con facilidad Ya no Ya no Yo fui ayer a un motel Aquí en Monterrey Si quieres venir Se llama el Kioto Carretera Nacional Pasando La Rioja Lo conozco perfectamente Ahí está No me dejaron entrar ¿Por qué, güey? Oye, la chinita me dice Hola, va, va ¿Vá a que la habitación? Yo, sí, sí, sí No puede pasar Viene muy caliente Ay, qué mamona Yo, pues, ¿cómo quieres que venga, chinga? Gracias, mamona No, un saludo a mi esposa Siempre voy a estar mencionando a mi esposa Ayer fuimos a Sendero Monterrey Cuando vengan a Monterrey Tiene que estar a Sendero Monterrey Hay una joyería muy padre Al lado de Esteren Puro patrocinio yo Es su madre Jorge Bájale el micrófono Jorge, por favor Y mi esposa viendo una Pues un collarcito acá de ámbar Están bien padres Bien carísimos Ella estaba así Ok Y yo le dije Pues amorosamente Yo la amo Le digo ¿Te gusta, perrita? Sí, sí Está bien bonito Pórtate bien, perrita Pórtate bien Y mañana te traigo A que lo veas otra vez Sí, para que se porte chido la ruca Bueno, un saludo para todas aquellas damitas que les gusta vestir bien Pero una aclaración a las chavas que usan tacones, por ejemplo Hay chavas que traen tacones y son flacas y no tienen nalgas Ok O sea, ese es un delito No usen tacones y no tienen nalgas Un saludo para todas las desnachadas, mis amigas Aquí en el programa de Zona de Desmadre Un aplauso Está un vato que tiene la manita así Y luego se encuentra una lámpara mágica Y sale el genio Eh, ¿qué pedo? Chinga, se me olvidó flotar la lámpara, va Otra vez Oh, una lámpara Sale el genio Eh, ¿qué pedo? Te consejo tres deseos Ah, pues Quiero Quiero a la otra mano igual Al revés Pendejo Bien, muy bien Muy bien Vamos muy bien, Jorge Vamos muy bien Sirvele más, sirvele más Hoy te le voy a servir una de tequila Voy a empezar a hablar de peludas Otra vez agarraste a mí, chéve, güey La acabo de abrir, hermano Ah, ¿qué? Esta la acabo de abrir, güey ¿Quieres que te la abra? Ahorita Primero pásame un tecate ¡Cachito! ¡Vámonos! ¡Ahí le chinga, cachito! Échale, compare Ferrer Rocher Ahí está Llega un señor al proctólogo Este 2-2-2 Ahí se oye mejor Llega el señor al proctólogo Buenas tardes, señor proctólogo Vengo a hacerme mi chequeo Y el señor le habló con mucha educación Era una persona estudiada Elegante y fresa Claro que sí, señor Empínese Si es tan amable Por favor Y ahí tienes al señor Al que se va a hacer el chequeo empinado Y el doctor empieza la consulta ¿No? Bien profesional ¡Pum! Y estaba ahí Le suena el celular A media consulta ¡Bien! Permítame tantito, señor Que hay algún problema No, permítame Permítame Una llamada nada más Ahorita la atiendo ¡Sí, bueno! Señor Gutiérrez ¿Cómo está? No, no, no Ya nos cambiamos Por lo de la cuarentena Ya no estamos rentando En el centro Sí, no Ya estamos más para abajo En solidaridad Poniente ¿Cómo que no sabe llegar, oiga? No, no, no A ver No, no, no Está mal Véngase todo Constitución Ok, si todo Constitución En Gonzalitos Baja el puente Le da a la derecha Perdón, es que yo soy zurdo A la derecha Ok, va a seguir todo Gonzalitos Sube el puente Baja En Lincoln A la izquierda Incorpórese Todo Lincoln Hasta donde acaba Hasta donde tope Ok, en Lincoln Ah, no Perdón A ver, regrésese otra vez Es Constitución Gonzalitos Ruiz Cortín En Lincoln Ok, sí Va a pasar una rotonda Ok, dos rotondas Tres rotondas Está la S de Soriana Dos locales A la izquierda Sí, aquí estamos Claro que sí, señor Gutiérrez Con confianza No, no, no No se preocupe Gracias A sus órdenes Una disculpa Y acá Cuelga ¿En qué estábamos y el otro? En la rotonda Bueno, 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 bueno Ahí está, compadre Ahora sí Ay, cabrón Qué bonito Ay, qué la chingada Perdón, hombre Chingado No, 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 güey No, no Los micrófonos nomás Ok, ese es mío, güey Y este es mío Yo traigo chatos Los chatos no se pegan Por la mano, güey Entonces Ah, nada más era El micrófono, mento Ay, un peso Sí Oye Ahorita que le hiciste así Me acordé de un chiste, güey Venga ¿Por qué me tocas? Pues es que así va el chiste Eh, voy a agarrar un de catemay Porque ahí hay limones, güey Compadre Pásame uno, güey Pásame uno de pasada, güey Muy decente Y cuando entraste Ya traías una cerveza Muy bien Voy a agarrar una chéve, compadre Oye Estaban dos Compadres bañándose Aquí lo voy a hacer, güey Ah, ok No me voy a ir para allá O tú di, güey Tú di No, pues es que se te ve Más bonito allá Ah, ok Este Estaban dos, compadres Estaban jugando golf Vecinos míos Ay, sí Oye, güey Y pues estaban en el club Entran a las regaderas Ahí del Pues del club Y ya ves que son acá Pues como comunitarias, güey O sea, vaya Comunitarias Pero de la high life ¿No? Y de repente, compadre Oye, el hoyo en uno Que te aventaste Que toda madre Sí, compadre No, es que soy una piringola Yo para ese pedo Estaba mañando Y de repente, güey Donde volteó el compadre Sí, estaba el otro güey Y el compadre volteó Y le decía Ay, carón Qué pedo Pues su pinche madre Compadre ¿Qué fue, compadre? Oh, nada, nada Pues su pinche madre Ay, cabrón Y no se levantaba, güey Dos minutos y no se levantaba Ah, su pinche madre Compadre, hombre Le estaba dando pendiente, güey Porque estaba teniendo Una pequeña erección, güey Con su compadre Y el otro vato Digo Compadre, ¿qué pasó? ¿Qué, hombre? ¿Qué pasó? Dijo, qué, güey Pues es que se me cayó el jabón Dijo, pues sí, güey Pero ya se tardó un chingo Dijo, es que es en polvo ¿No todavía se siente más de putazo? Ahí va atrás Oye, güey Imagínate tener tres shows a la semana Todo puteado este, güey Sí, güey Hubo ahí en la de... ¿Cuándo fue? Que estuvimos cinco días En Houston, güey Ajá, el mismo pinche, chau Ya te sangró Ya al quinto día Ya te sangró No, crees que lo de los dientes Es porque estoy descuidado No, güey Putizas que me han dado Estos guatos, güey Qué riatazos, güey Te dan Ahora sí que esto es una riata, ¿no? Sí Este, no No, sí, eso, no Le llaman una cuarta Oye, güey No mames, güey Dale con confianza Si no soy caballo Caballo Pero sí, si quieres darle ¿Qué? Pero ya le das la espalda, güey ¿Qué no le das? Mira No, no, no Dale, dale Date la espalda, güey No mames, güey Qué pedo Te pasaste el lance Te podan los pelos Cada vez que Que le das Te dan un chingadoso ahí, güey No mames Y eso que está trabajado A la espalda, pero Yo ahorita Yo ahorita estaba diciendo Que no hacías nada De la chingada Pero no Me retracto Este No haces nada Y sales todo puteado Imagínate Imagínate, güey Imagínate Qué toda madre Pobrecito Hoy traigo crema ¿La quieres? No, con un trajito Se me quita Ah, perfecto Por poquito Y callé Porque sí se me entusaba Ah, sí, compadre Oye, está toda madre Ahora yo, güey Pero si yo no le pegue a nadie, güey Es el último programa del año Estamos festejando Que ya viene este 2021 Ni modo que salga sobrio Ah, un putazo De puro corazón Digo Don Mike Sí, ahorita tiene el poder Ahorita déjalo Que nos suelte bien Échamela Échamela Mira Para los que andaban ahí diciendo No, que nomás una Que quién sabe qué pedo Mira, ahora Querías una de 18 24, papá Eso, chingada 24 años Digo, con las dos 12 y 12 Este Pero ahí por si te la acabas Ya se acabó, de hecho Dale ¿Ya se acabó? No, cómo crees No, todavía Esta vuelta ya se acabó Todavía esta vuelta se acaba Sí, güey Yo digo que la mejor opción Es que le quiten a mi compadre el átimo Sí, sí Porque ya también lo vi con intención Oye Ahorita hay que ser pendeje Pero mira La neta, güey Digo, hay gente que le gusta el masoquismo, va Ajá Digo, ahora, pégame ya Me empezó a pegar Le digo, ahora, hazme una mamada Y que se va Me quedé amarrado en la cama Pipe, levántate un poquito Eso Nada sexual Lo iba a hacer con tragos Pero ya los tiré los tragos No importa, venga Aquí nada es sexual Todo es romper el globo Nada más, ¿vale? Venga ¿En qué momento? ¿En qué momento qué? Me cae el globo Ahora me cae el globo Ahora me va a ganar la mujer Así Ahora me va a ganar la mujer No Ahora me va a ganar la mujer Ahora me va a ganar la mujer A ver, a ver, espérame ahí Espérame ahí Ustedes van muy bien Y le estás echando muchas ganas tú Este está bien pendejo Para coger A los amigos de la cámara Si pueden hacerse más para atrás Para que los agarren a los dos Porque son bien pendejos También los de las cámaras Este Se la pones En esta parte, güey Porque en esta parte es la dura Y ahí tú eres el globo ¿Vale? Por favor Tú alcanzas Agáchate más Tú también está bien pendejo Este güey Vale, venga Ahí Remanga la repugela 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 Así Remanga la repugela Así Remanga la repugela De lado no De lado no De frente Remanga la repugela Remanga la repugela Remanga la repugela Remanga la repugela Así Están muy pendejos Tuvieron su oportunidad Y qué bueno que lo disfrutaste Mike Qué bueno que lo disfrutaste Porque ahora va el cambio Ahora tú se lo traigas a él Y tú se lo traigas a Tito Venga Sí Mike Sí Tú disfrutaste esta noche Me dio gusto Eso amerita un trago Allá en casita, echenle porros a su favorito Ay, como en... Exacto, echenle porros como en el exactlón Que en el exactlón ya está arreglado, pero aquí no Venga Ay, ay Ay, remagalar Ay, remagalar Ay, remagalar Espérate, espérate Pendejo, espérate Mike, risa, risa tu globo, es importante Mike, si no tienes el globo ahí, la gente va a pensar que No, no, güey Ten cuidado Se te subieron los pantalones Oye No mames Ok, segunda oportunidad Güey, dame chanza con él Si quieren Cámbiense de pareja Este pedo es Swinger Te voy a tronar en el hot de Swinger Así se llama Ay Te hablan Que si cambias Ay Listo, agachense Mira, hemos hecho este show muchas veces Si quieren, bésense mientras duele menos Bésense, bésense Ahí Ahí les va el secreto Agárralo del hombro Para que no se aviente para adelante Agárralo del hombro A él, pendejo, no del hombro, al otro Ahí, deténganse ahí No se pueden hacer para adelante Ay, remangalar Remangalar, remangalar, remangalar Remangalar, remangalar, remangalar Remangalar, remangalar, remangalar Remangalar, remangalar, remangalar Buggalar, sí Remangalar, puggalar, sí Remangalar, puggalar, no Remangalar, puggalar, sí Remangalar, puggalar, no ¡Maisa, ya! ¡Ya, déjate! ¡Maisa al azar y Tito! ¡Tito Congas! Yo iba a decir Tito Puente. Tito Congas, ¿no? ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Ya, que vez se revienta el globo! ¡Oye, esto ya es mucho desmadre, cabrón! Este show de Almazoreña le da la vuelta al mundo, güey. ¡Ya, le dio la vuelta al mundo y a todos los que les encanta la verdad! ¡Eh, güey! ¡Mairiata! ¿Tú eres vos aquí presente, Mayri? Le diste más directo, güey. ¡Eh, güey! Pues es que... ¿Dónde está mi negrito? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que mañana te vas. Lo bueno es que me voy y no me vengo. ¡Oye! Lo bueno, me voy a pasar, pues. ¿Por qué no quieres? O sea, ¿qué ten acá la rugía? ¿Que cambiamos de sombrero vosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué te caes? ¿Y yo aquí, mi negrito de gira? Eso es un remedio desmadre, güey. Yo pensé que eso de zona de desmadre nomás era por llamarse así. Y no, sí se echa desmadre aquí, chico. No, Almazoreña... Pero de aquí para acá, porque de allá para allá tienen a su madre. Almazoreña está haciendo alusión al programa Zona de Desmadre. Es una zona de desmadre completo, revolucionado, recargado, Matrix 6. ¡Eso merita un trago! ¡No, hijo de la chica! ¡Yo también! Ahorita que dijiste que estamos haciendo alusión, es que estos pendejos no saben qué es alusión. Por eso nos quedamos callados. Aquel, bueno, esto sí sabe, pero este no supo qué. El señor se estaba quejando mucho, ¿no? Este, en un restaurante, porque le trajeron un espagueti y dijo, oiga, está la mesera. Dijo, venga para acá. ¿Qué pasó, señor? No mames. Vienen cabronas. No mames. Chingada madre. ¿Qué pasó, señor? Está frío el espagueti. Fuera bueno, hombre. Que si estuviera frío el pinche espagueti, pedorro, hombre. ¿Qué pasó? Dijo, ya vio. Hay un pelo ahí. Señor, pero pues no haga tanto pelo, dijo, pues déjamelo aquí, cerquita. No haga tanto pinche pelo. Dijo, no, 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 no. Es que cada cosa en su lugar, hombre. ¿A poco no le da asco el pinche pelo? Pues sí, pero poquito, hombre. Pero no, no le haga tanto pelo. Dijo, no, 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 mame. Cada cosa en su lugar. Imagínese que yo esté abajo y me salga un espagueti, dijo. ¿A poco no? Esa propia, güey. Las mujeres son muy cabronas. Y a mí me dice mi esposa, porque soy de pito chico yo, güey. Con esa chingadera me vas a entretenerme, dice. Pero así fuerte. Con esa chingadera me vas a entretener. Y le digo yo, le digo, bajito, pues somos humildes. Pues no es la chingadera, 87 kilos que le empujan. Exactamente. Estaba un compa en un parque y había un güey que estaba haciendo ejercicio ahí, ¿no? Iba corriendo así con un pan chingón, güey. Un pinche pan sudadera, mamalona, su relojcito ese de... Pues el que es de un reloj inteligente y todo ese rollo. Y de repente le dice a un vato, yo, oye, compadre, este... Ven, güey. ¿Qué pasó, compadre, el vato? Dijo, mil pesos, güey. A que no abarcas con un abrazo el árbol este que está aquí. Dijo, no, no, sí lo abarco. Mil bolas me dan nada más para abarcarlo, ¿sí? Vamos a ver. Y el vato donde le hace, sí, güey. El otro vato saca unas esposas y bolas, güey. Lo gancho aquí. Espérate, compadre, ¿qué pasó? Dijo, no, mi hijo. Pasaste a chingar a tu madre. Y empezó a quitarle, güey, pinches pantalón, tenis, reloj, cartera, todo, güey. Celular, el pinche reloj inteligente y todo. Lo dejó en pelotas al vato, güey. Y así abrazó el poste. Pues apuntando así. Pártame, aparte de la pinche pena, güey, que no mames con este vato, güey. De repente iba pasando un vato y dice, ¿qué te pasó, güey? Y al otro, güey, el ladrón ya se había ido. ¿Qué te pasó, güey? Dijo, no, no me lo vas a creer, cabrón. Lo que pasa es que, pues un güey que estaba aquí, güey, me apostó que mil bolas abrazaba el poste y si lo abarcaba completo, pues me daba mil pesos, güey. Pero nada más que cuando lo abracé me puso las esposas, me quitó todo, güey, pantalón, ropa, todo, celular. Y me dejó en pelotas aquí, güey. Y el vato atrás de él, así. Y le dice el vato, ah, valió mal. Se le quedaba bien, güey. Dijo, güey, ¿qué esperas, güey? No mames, ayúdame. Dijo, no, güey. Cuando no te toca, no es tu día y no es tu día. Le fue muy mal. Y todavía nos falta. ¿Sabes qué? Con esto de la pandemia, güey, inventé una posición sexual nueva, güey, ahí en mi casa con mi esposa. Inventaste una posición sexual nueva. Y yo creo que al ser con tu esposa en tu casa, tiene un plus. Claro. No, porque no fue en bule, fue en mi casa. Exacto, tiene un plus. ¿Qué se llama? En table para la raza de Monterrey. La posición del delfín. La posición del delfín. Te equivocas de hoyo y le hizo. Abrió una botella de salsa. Dice la señora a su marido. Vas a la cocina. Sí. Apúntale. Apúntale. ¿Qué? Quiero un pan dulce y un café, pero quiero que le eches mascabado. Mejor apúntale. No, no. ¿Quieres pan dulce y café con mascabado? Sí, pero tráeme una concha. Hay mucho pan. Me traes concha de las de vainilla. Apúntale. No, no. ¿Quieres pan dulce, concha de vainilla y café endulzado con mascabado? Ey. Y se va el güey. Y al rato regresa, güey. Un pinche plato con dos huevos fritos y arroz blanco. Y dice la viejita, chingada madre, te estoy diciendo, Germán. ¿Para qué me trajiste eso? Pues no me dijiste. Pero se te olvidó. Quería con tortillas de harina. ¡Hijo de la chingada! Hay producción. El remate, qué barbaridad. Oye, güey. Iban en el barco, güey, y el vigía era tartamudo. Es el cabrón que se... No pasa nada. Es el cabrón que se sube a la torre y está vigiando. O sea, en lugar de vigilando, está vigiando, ¿no? Entonces le decía a todos los tripulantes, les decía, cuando yo diga... Cuando yo diga... Tierra a la vista, ustedes se tiran al agua para que no nos vaya a topar abajo y se vaya a quebrar el casco cuando yo diga... Tierra a la vista. Oye, güey, pues... No, pues ya le entendimos, güey, lo que nos estaba diciendo. Después como de media hora, 45 minutos, se escuchó... Y se aventaron todos de la chingada al agua y dijo, ¡Ti-ti-tiburones, vamos! Es un chiste light. Muy bueno, muy bueno. La última cena están seis para allá de los apóstoles y seis para allá y Jesús Cristo al centro. Y todo el mundo está disfrutando de los taquitos con las salsas del primo muy sabrosas y tenían su tequila cristalino, el primo, que salió muy bueno el tequila. Y estaban todos... ¡Bien! Están bien, pues la última cena. Claro. Y entonces se avienta. El día de mañana uno de ustedes me va a traicionar y todos... ¡No, man! Hostia, es español, tío. ¿Qué pasó? Ah, es que así lo hacía el señor Rambal, güey. No sé por qué el señor Rambal siempre lo hacía así con acento español. Yo creo que él no sabía que era de Israel, ¿no? Bueno, cojín. Pero es que así decía el señor Rambal, así decía. Ya lo regañó, chucho. No, ponemos la película ahorita en YouTube, güey, para que veas como el señor Rambal. No, no, te creo, te creo. O sea, yo soy ateo, güey, pero así yo vi que la sé el señor Rambal. Y entonces toda la gente, no mames, ¿cómo que lo van a traicionar? Es que la pinche Rosario Robles anda bien, cabrón. No seas mamón. Y se para el primero, güey. Pedro, señor. Así, güey. ¿Acaso seré yo? No, hijo, no. No. De gusta de tus alimentos. Que el primo nos patrocinó la salsa. Así va el chiste, güey. Así va el chiste. Así va el chiste. Ok, muy bien. Y, güey, todo el mundo, puta, Pedro no fue, cabrón. Qué enchingados. No será Ebrard. No seas mamón, güey. Están todos ahí, güey. Y se levanta otro, güey. Es que no sé, güey, ¿cómo se llama otro? Santiago. 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 ¿A poco era? Sí. ¿Y era nombre de apóstol, Santiago? Era nombre de apóstol. Sí, sí, Santiago, apóstol. Santiago. Santiago. Señor, ¿acaso seré yo? No, Santiago. Santiago, tú serás como el papá de un músico de un grupo que va a venir en muchos partidos. Pero no va a haber a apóstol. Tú, siéntate y disfruta de este tequila cristalino que no raspa para nada la gana. Y luego se levanta San Pablo, ¿no? San Pablo. Señor, ¿acaso seré yo? No, hijo. Tú serás un empresario de farmacias muy famosas en un futuro. Y así se va levantando, güey. Es que yo no me sé el nombre de esos, güey. Se va levantando todo. ¿Qué pasó? Llegó con Judas. Al final. Pero no llega, güey. El pinche Judas se levanta así. Ya ves cómo eres este cabrón. Así que le valía madre. ¿Y qué onda? Y entonces dice Judas, Señor, ¿acaso seré yo? Y dice Cristo. ¡Ana! 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 Que vayas a este bule, un prostíbulo, y te calles el hocico de lo que estás hablando porque tú no te oyes, güey. Tu estúpido hocico escupe, así me dijo mi compadre, güey. Pero tú no oyes lo que tú estás diciendo. Ve allá, güey. Te vas a pedir ahí, dice en el WhatsApp, una mamada atómica para que te calles. Y fui, güey. Saliendo de mi compadre este, fui, oiga, una mamada atómica. Yo me acuerdo que los que estaban en el lugar este, güey, todos, bueno, mame, seco. Este güey no pidió bebida seco, pidió una mamada atómica, güey. Sin mezcal de la diosa Mayagüela, así seco. Se vino a pedir una mamada atómica. Entonces me dicen, sí, Señor, le va a costar mil ochocientos pesos si gusta dejar una propina. La situación está muy difícil. La pinche curva nunca se aplanó. Al contrario, ahorita estamos más cabrón que en mayo. No hay disponibilidad de camas con respirador. No hay, güey. Y entonces me meten, güey, a una pinche habitación. Estaba una muchachita, bastante ralita, güey, así, flaquita. Sus chichis así de perro amamantando, así. Pero joven. Ya se está enojando. No está, viejita. No, no. Ella se enojó por la salsa. No. A ella le preocupa el ingreso, güey, no la crítica. No, no, no. A ella le preocupa el ingreso, nada más de la producción. Y entonces resulta que me dice la muchacha, pues le voy a hacer su sexo. Sí, señorita. Y empieza. Yo en mi cabeza, güey, para no alterar a la producción, yo dije, ontalo atómico. Pienso yo, compañeros sindicalizados de las cámaras, una mamada es una mamada, güey. Y sí, güey, la muchacha. Estaba haciendo su jale ella. Obviamente, al ser humano, güey, además, ahorita sin jale, pues pronto viene la magia, güey. Y entonces, yo me acuerdo que la bota se empieza a hacer punta, güey, así. Sí, güey, sí, sí, sí. A pesar de que no había magia, ¿eh? Magia no había. Punta tribalera. Sí, güey, sí, sí, sí. Me empieza a hacer así. Ojo, se piche mal. Y entonces me dice la muchacha, oiga, don, no sea malo, por favor, me avisa. Sí, mi vida, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y entonces le dije, ya, mi vida, ya, 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 mi vida. Y sale un pinche negro, güey, del baño y me agarra, cabrón. Güey, no mames, este pendejo. Hasta los huevos me apretó. No mames, güey, o sea, me sacó hasta el pinche gancito que había consumido en la secundaria. Yo me acuerdo, ¿sabes? ¿Sabes, Brenda? Yo quise gritar y no pude. Yo quise gritar y se me fue la fuerza, padre. Así, güey. El flipi. Como cuando te mandaban a buscar pinó y le agarrabas el ácido muriático, güey. Así, güey, se me fue la fuerza, padre. El pinche negro apretándome los huevos y jalando. Así, cabrón. Todo me sacó, güey. Hasta los triglicéridos y el colesterol se me salió ahí, güey. Te lo juro. Y entonces me dice la morra, si gusta otra. Y le dije, sí, pero sáquenme la sábana del fundillo. Porque me voy para dentro. Píntale borracho y tú cuéntesele borracho. Borracho de amor. Eso, chingón. De mar en mar me voy a meter. Llega un borracho a una cantina. No, seas malo. Esa de esas cantinas que ya sabe nadie. No seas malo. Yo nunca he hecho todo ese pinche pedo, güey. Y llega el borrachito a la cantina así de... Está embarazado el borracho, ¿qué? O sea, seas malo, pinche, güey. ¡Ja, ja, no me dolió! ¡Órale, puta! Y la cantinera, hermano, la cantinera que atendía ahí el bar, güey, estaba... puta, güey, bien culera. No, no, no. Estaba bizcocho. Pero arriba de la cantinera decía sándwich de jamón 25, sándwich de pollo 50, masturbación 100. Y el borrachito, güey, hasta su madre viendo el pinche letrero así de... Disculpe, disculpe, señorita. ¿Usted es la que hace las masturbaciones? Y le dice, sí. Pues lávese las manos porque quiero un sándwich de pollo. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo peor es que el otro le estaba viendo las pinches nalgas este. ¡Eh! ¡Peso, man! Sí, güey, güey. Dice... Este... Este no traía nada. ¡Ja, ja, ja! No hacías foto. Era el mudo, güey. Ese no traía nada, güey. No traía nada, te lo juro. ¡Ja, ja, 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 ja! No. No, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver. A ver, mamones, güey. Aquí no engañen a la gente. No engañen a la gente. Porque la gente va a pensar, güey, que trae algo y luego no vamos a ver qué pedo. Ah, no trae nada. ¡Ja, ja, ja! Yo pensé que si yo trae nada, güey. Oye, güey, de animales. Chingada madre. ¿Animales? De animales. No, espérame, espérame, sigo yo, güey. Ah, bueno, güey. Es su tercer aniversario. Regálame más esa que me pones, no, no. Y no estoy yo a tres whisky y dice tercero aniversario. Tercera temporada. Oye, güey. Ahí voy yo. Échale, mijo. Ahí va el pinche león. Y ya, se chingó. Ahí va, ahí va el león. Ahí va. Oye, pinche león caminando así por la selva. Y luego, de repente, donde iba caminando se embarró una pinche garra de caca, güey. Qué asumada. Y luego caminando otra vez con una pata, a la chingada de pinches animales hijos de su pinche madre. Y huele de amar. Y luego se tropezó. Porque se tropezó con las cuatro patas. Se sentía bambi. Y así, güey. A la pinche melena. Y así, ya me la embarré toda de caca. Y le dijo al Puma que era, este... José Luis el Puma. José Luis. No, le dijo al Puma que era como su como su insistente personal, güey. Ah. Sí. Dijo, ¿sabes qué, Puma? Convoca a una junta ahí donde presenté a Simba. Ay, la mamada. Ay, la mamada. Sí, vamos a mamar. Todas las especies de animales que existan en la selva. Todos. Diles que vamos a estar en una junta. Nosotros está la madre de no poder salir a caminar a gusto, cabrón. Aquí. Voy caminando y me barro todo de caca. Eso no es posible. Aparte son focos de infecciones. Están más puro. Chingo de caca de elefantes y de jirafas y la chingada. Es un pedo. No, no, sí. Voy a convocar a todos, güey. A todos, a todos. Dijo, ¿saben qué? Estaban todos ahí viendo a León. Dijo, ¿saben qué? Esto está la madre. Me embarré de caca hoy que salí a caminar de las patas, de las manos, de todo, de mi melena que fue su pinche madre la melena. Melena mamalona. De todas partes y no es posible. Por eso vamos a invertir de sus impuestos porque pagaron impuestos, güey. Sí. Vamos a invertir en unas letrinas, cabrón. Unas letrinas. ¿Sí saben qué son las letrinas, güey? Son así, este... Como vitrina. No, no. Sí, pero le parece el nombre, pendejo. Pero las letrinas son pozos para, este, pues que la gente o que el... vayan y caguen, ¿no? Entonces, pero dijo, eso sí, no va a haber compartidas, güey. O sea, si el del pinche, el del elefante es una letrina para el elefante y si para el conejo y para la pinche las liebres y para las hienas y las chingadas, cada quien tiene su letrina. Con a más que no quiero pedos, güey. No quiero que se vayan a andar. Yo sé que de repente algunos andan ahí de bronca, pero no quiero que vayan a andarse peleando, sino la pinche caca que hagan ustedes se las embarra en su cara. No, está bueno, no hay pedo. De repente, güey, iba la pinche el conejillo a su letrina que decía conejos ahí. Por eso lo identificó. Y al lado de la letrina del conejo estaba la de la pantera, güey. Y la pantera y el conejo traían pedos, güey. Cazaba, estaba el pinche pedo. O sea, más bien traía pedos la pantera con el conejo. Sí, sí, sí. Oye, de repente, pues ya se sentó el pinche conejillo por un lado de la pantera que la pantera estaba leyendo el periódico y lo volteó a ver. Ábreme la toma completa, compa. Sí, compa, y lo volteó a ver y le dijo la pantera al conejo, ¿qué hubo? Ah, aquí, aquí andamos. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien aquí. Aquí echando unas bolitas porque ya ves que unas bolitas tantillo porque traigo mal de estómago y la chinga. Muy bien, muy bien. Oye, una pregunta. ¿Qué pasó? Lo que tú digas. Le dijo sueltas pelusa y le dijo el conejo no, el compo chingo es su madre. Ahí está, güey. Se limpió con el pinche conejo. Vas tú. Dice una gracia a las 5 de la mañana con 18 minutos. Vas tú o voy yo, hermano. Échale, compañero. Adelante, adelante. Vamos a ver. Ay, cabrón, esto me lo serviste bien fuerte, Tito. ¿Qué hay? Su pinche madre, me hubiera tomado el pinche servión así solo. Inditos. Inditos. De inditos. De inditos. Ay, patrón. Estaban dos inditos en la carretera con un zorrillo pidiendo ray. Entonces, de repente, la indita le dice al indito, oye, José. ¿Y cómo le vamos a hacer para que nos den ray con el zorrillo? Dice, guártelo abajo de la falda. Dice, y el olor que se aguanta el zorrillo. No. No. Salto. No. 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 Gracias por ver el video.